¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo fue esa transición de lo que es el marxismo, de estar dentro del marxismo y después pasar como a lo opuesto? A ver, yo intuitivamente tenía ciertos valores de derechas conservadores o partidarios al mercado, no sé si intuitivamente, pero los tenía. Durante una época de mi vida tuve... ¿Qué pasa? Yo nunca tuve una educación formal en esos valores. Una escuela, pues fue una escuela normal, con los currículos que más o menos se ponen en el Estado, con educación más o menos religiosa, pero una educación en valores más o menos, un currículo, un penso que más o menos es el del Estado. Mis valores, yo los tenía, pero digamos que nunca había leído libros o lo había visto expuesto de una forma académica, de una forma rigurosa, esta forma de pensamiento. Entonces, claro, yo llego a la universidad, una universidad normal, la universidad de Santiago de Compostela, y bueno, pues me encuentro que la mayor parte de mis profesores, y muchos de mis compañeros, pues no solo no comparten mi visión, sino que la visión que ellos tienen sí que está informada, ¿no? Sí que está elaborada, sí que tienen argumentos, sí que tienen un pensamiento, una teoría, un sistema detrás. Yo eso no lo tenía. Entonces, claro, durante unos años que me decían, pues esto parece más consistente que lo que yo defiendo, ¿no? Entonces, durante una época, pues me pasé esas ideas, lo cual tampoco me arrepiento, fue parte de mi evolución. Yo creo que no conozco el marxismo, si no hubiera pasado por eso no conocería el marxismo como lo conozco ahora, ¿no? Pues fue una época que pasé, y después lentamente, pues porque encontré por casualidad algunos libros, tuve suerte de acceder a bibliotecas, tuve suerte de que tuvieron profesores incluso marxistas que me recomendaron leer a Mises o así, y entonces poco a poco me fui apartando de eso. Yo no soy criticando al marxismo por criticar al marxismo. Yo siempre académicamente lo respeté y lo respeto bastante, ¿no? No me parece una idea absurda ni una idea mal pensada. Lo que pasa es que tiene una serie de fallos que creo que la incapacitan, pero no me parece una cosa estúpida. Lo que pasa es que las ideas con tres yo nunca las estudié formalmente, hasta llegado a una etapa más mayor de mi evolución, ¿no? Es que yo, por ejemplo, no es que lo hubieran criticado, es que yo no sabía que existían estos pensadores. No es que yo diga que las ideas que tenía yo estaban equivocadas, yo pienso que están equivocadas, pero es otra cuestión. Yo que no conocía la otra parte, o por lo menos no la conocía de forma sistemática, la otra parte no sabía de pensadores liberales, sordoliberales, de todas las variantes que hay. O conservadores, o así nunca, no se explicó, no estaba en los currículos. Yo recuerdo estudiar una especie de curvas allí de HLM de Keynes y cosas por el estilo, ¿no? Unas curvas que no se hacían allí en general, unas fórmulas que no se hacían en cosas de economía, pero primero, yo no veía en eso verdadera vida, ¿no? Ni economía ni política. No veía, sino que veía unos dibujos allí que se cortaban en un eje y no sé qué hacían allí. Y había una curva de abscisas ordenables que se cortaban allí. Sí, pero claro, yo no veía una respuesta a los problemas sociales que veía yo en la sociedad. Entonces, claro, fue una suerte para mí descubrir a la escuela austriaca. Claro, pero... Y a partir de ahí empecé, digamos, a leer otras cosas. Yo no critico el adoctrinamiento. Cuidado. Toda educación implica, no todas, la intención es adoctrinante, pero algún tipo de adoctrinamiento. A usted y a mí, pues, no se llama. Y papá, no me dieron a escoger. A lo mejor lo que podía ser más, digamos, útil para mí, ¿no? Pues pude aprender yo qué sé, el turco, el chino, mandarín, o otro... No, pues en mi casa se habla gallego y se habla castellano. Y me entorno a... Entonces, fue lo que aprendí. No tuve opción. Decir, a ver, tienes tus idiomas en cuáles se va a socializar. Tampoco, por ejemplo, en gustos culinarios. Pues yo como lo que se come en mi zona, ¿no? Y son los gustos que más o menos tengo, ¿no? Tengo gustos, no sé, como la comida de Malaya o la comida de Tailandia, que seguramente es muy sabrosa, pero a mí no me atrae porque estoy con mi gusto, mis sabores están acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, me dieron a escoger, tampoco me dieron a escoger, me dieron a escoger unos valores religiosos, ¿no? Pero son todos los que hay. No sé, pues yo Baha'i o, no sé, una religión hinduista o así, pues no tuve opción de escoger. Fui criado en los valores de la Iglesia Católica, que más o menos es lo que había en mi entorno, ¿no? Tampoco me dieron a escoger. Pero cuantas cosas no me dieron a escoger. También nazco en una forma de familia. Pues una familia monógama, tradicional, occidental, ¿no? No me dieron a escoger si había un harén o si había una poliandria, como se hace en el Tíbet, ¿no? O como se hace en algunas zonas del Nepal, ¿no? No me dieron tampoco. Estoy incluso incrustado, como dicen los sociólogos, y pues una serie de valores que no me fueron a escoger. Mis profesores, supongo, honradamente, me enseñaban lo que ellos querían y sabían. No creo que lo hicieran a mala fe. No pienso que fueran a engañarme a propósito, sino que ellos querían esas cosas y me las intentaban inculcar a mí. Y es normal que yo tenga parte de los valores que tengan mis profesores. Lo que critico no es eso, lo que critico es que haya monopolio. Es decir, que yo no haya podido contrastar las ideas con otras personas distintas, sino que no haya, digamos, sistemas alternativos. Con otros sistemas se enseñen otro tipo de filosofías políticas, sociales o de otro estilo. Es lo que más cuestiono, no el adoctrinamiento en sí. Claro, pero hoy en día, ¿no? Pienso yo que no se puede comparar la forma en que se enseñaba hace 20, 30 años con la forma de enseñar hoy en día, ¿no? Hoy en día, por lo menos hablando de lo que es estos países de Latinoamérica, el Estado cada vez diseña más los planes curriculares, de tal forma de que no exista más opción, no solamente para el alumno, ¿no? Ya sea en secundaria o universidad, sino también para los docentes. Porque los docentes, sé que usted, por ejemplo, tiene cierta libertad o libertad dentro de lo que es la universidad, ¿no? Pero usted también debe estar establecido en ciertos temas que debe enseñar. Pero acá los temas es sí o sí y la elección de los docentes o cómo gana ese docente su cargo es dependiendo también de su afiliación política. Entonces, si acá en Argentina lleva muchos años un gobierno X, el ministerio va a elegir esas personas que estén al fin de ese gobierno X. Y bueno, eso se va a perpetuar. Entiendes que hay dos niveles. Al nivel básico, al nivel de educación primera y secundaria, los currículos. El problema yo creo que son los currículos. Los currículos, es decir, que vienen dados por un ministerio y que deciden qué cantidad de esos temas tienen que estudiar los estudiantes en todo el país. Normalmente los sistemas son bastante homogéneos. Por ejemplo, en Galicia, en España hay variantes autonómicas, ¿no? Pero en general el pensum, el currículum, es el mismo para todos los niños y niñas de un país. Es el mismo sistema. Y eso es lo que más cuestiono yo. ¿Por qué tiene que haber solo un sistema? ¿Por qué no puede haber, digamos, competencia de currículum? Saber cuál se adecua mejor a las personas. Sino que todos tienen que estudiar lo mismo. Porque ahí es donde entra la raíz política del problema. Cuando Jules Ferri, por ejemplo, o Rashman, en Estados Unidos, Jules Ferri en Francia, o Claudio Moyano, en su momento en España, instauran unos currículums, instauran sistemas de educación obligatoria, en su momento incipiente, si no muy elaborado, pero establecen que todos los niños de España tienen que estudiar lo mismo. Y más o menos en la misma edad. Es decir, no hay una variante de currículum. Y después instauran sistemas de revalida o sistemas de selectivo, como le llaman en España o EVAU, para controlar ese, digamos, ese enseñante. Yo lo digo muchas veces en relación ya sin entrar en temas de política o de economía. Por ejemplo, pensemos en literatura. Yo estudié un canon. Creo, igual me equivoco, que era el canon de Lázaro Carreter. Era un profesor muy prestigioso español. Estableció un canon de libros que debía haber un libro. Es un canon. Todos los niños de España tuvieron que leer esos libros. De hecho, se ve porque las librerías de segunda mano son muy abundantes. Porque se pueden comprar, porque todo el mundo los compró. Imaginen que yo soy un profesor y en la secundaria, por ejemplo, y digo, no, el canon de Carreter no me gusta. ¿No? Prefiero estudiar el canon, por ejemplo, de García Viñó, que es otro canon. Que es otro profesor que explique otros libros que no coinciden casi ninguno con el otro canon. ¿Qué me pasaría a mí como profesor si yo enseño un canon distinto? Cuidado. No estoy hablando de temas polémicos. Simplemente de gustos literarios o de gustos de cosas distintas. Yo tengo un gusto literario distinto y quiero explicar a mis niños una visión de literatura que es la que yo comparto. ¿Podría hacerlo? No. No, ¿me censurarían? No. ¿Cómo sería la cosa? Me vendrían mis padres, los vendrían los padres de los niños, y me vendrían los niños, miren, está muy bien, es lo que enseña usted, profesor. No. Pero yo tengo que aprobar un examen de revalida o yo tengo que aprobar un examen de selectivo. Si usted me explica estas cosas, yo no puedo aprobar. Y no puedo ser médico, no puedo ser ingeniero, no puedo ser físico. Yo tampoco aprobaría ese examen de revalida o de secundaria. Entonces, por favor, enseñe lo que entra en ese examen. Ahí está la forma de control. Pero no es un control directo, es un control indirecto. Lo mismo pasa en la filosofía o lo mismo pasa en otras cuestiones. Si yo enseño un canon filosófico distinto, también me pasaría bueno. Y repito, a lo mejor sí maldad, pero ¿por qué ese ansia de controlar que todos los niños tienen que leer exactamente los mismos libros? ¿No? En el mismo currículo. Por lo menos era así antes, no sé si ahora varió algo, pero creo que más o menos cierto énfasis en que se estudien determinados libros sí que está. Y supongo que las demás asignaturas, las de ciencias, no me atreven a entrar porque no domino ese tipo de cosas. Supongo, no tanto como las otras, pero algo habrá de esto. Pero estoy suponiendo. Pero por ejemplo, la economía y la política, cuando se enseñan de forma formal también, tienen que seguir un cierto canon o una cierta cosa así. Y supongo que de ahí viene la cosa. No es cuestión solo de los profesores, que sean ellos deliberadamente malos. porque no lo creo, sino que el propio sistema de educación plantea este tipo de cosas y, digamos, no permite salirse mucho de él. Algunos profesores sí, por su cuenta, enseñan cosas aparte, etcétera, pero lo normal es que sigan este tipo de esquemas y enseñen a sus alumnos a seguir los principios que se le marcan para que ellos puedan aprobar después esos exámenes. Y ahí está la cuestión. Y eso se plantea, eso sí que tiene una cuestión, está más que estudiado. Es un libro de la profesora, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, Caroline Boyce, ¿no? Historia Patria, se llama así como se explica cómo se estudió la historia de los niños españoles durante mucho tiempo. Supongo que en Argentina habrá estudios semejantes, ¿no? Pero es eso, ¿por qué todos tienen que tener la misma visión de la historia? ¿Por qué todos tienen que tener la misma visión de la literatura o de la política o de la economía o otro tipo de temas? ¿Por qué no dejamos que cada colegio ensaye su currículum y después los niños cuando se conocen pues unos a otros se enriquecen. Yo no sé porque necesariamente todos tienen que seguir en ningún esquema. Es una cosa que nunca entendí. Sí. Los parques de currículum que él. Hay un autor que se llama Iván Illich, no sé si lo conozca. La desescolarización de la sociedad, sí señor. ¿Cómo, cómo? La desescolarización de la sociedad, Iván Illich. Exactamente. Si le gusta el tema John Holt, el fracaso de la escuela. Ah, excelente. Lo voy a anotar y bueno, para los que nos escuchen seguro lo van a buscar. Bueno, pero hay dos temas de ese paper de Iván Illich y uno era la crítica que hacía respecto a lo que es la educación hoy en día por un título, ¿no? La persona que no sé por empíricamente puede leer por su cuenta, por experiencia de un trabajo o por tareas repetitivas, puede saber incluso mucho más que un ingeniero, ¿no? Por ejemplo, tengo o tenía un tío que de la nada se formó en diseño industrial, ¿no? Y sabía un montón, sabía todos los programas por ejemplo de AutoCAD y todo. Pero era una persona que se formó él misma y no tenía un título de diseñador gráfico. Eso lamentablemente le perjudicó para conseguir trabajo aún cuando en las pruebas para las entrevistas superaba a personas que tenían un título. ¿Qué cree usted que pasa a medida que pasa el tiempo que el valor de una persona no está en lo que esa persona sepa sino a través de lo que es un título un cartón y aparte de la universidad que salga? A ver, en principio el cartón no tiene por qué estar mal si refleja un conocimiento real. Lo que pasa es que muchas veces la gente no estudia por ejemplo ingeniería sino que estudia probar ensambles de ingeniería o se orienta a probar lo necesario para tener el título no para disfrutar de la ingeniería o aprender ingeniería. Yo creo que los sistemas mea culpa también. Los sistemas en ese aspecto funcionan así. Pero lo que usted plantea no es tanto una cuestión educativa porque su tío seguramente hacía lo correcto. Estudiaba por su cuenta o preguntaba cuando no sabía etcétera y esos sistemas es que me gustan a mí. Yo no soy totalmente contrario tampoco a los sistemas educativos formales. Una universidad así puede ser un buen sitio. En el sentido de que hay mucha gente como nosotros que le gusta el mismo tema y hay personas más o menos especializadas que son mayores que pueden ayudar a los jóvenes en esos temas. Un título que certifique que usted supera una universidad no está mal. Ahora, exigir ese título es otra cuestión porque es una cuestión de licencias. Es una cuestión educativa, es una cuestión de licencias. Es una cuestión de los... Por ejemplo, Milton Friedman lo explica bastante bien en Capitalismo y Libertad, un capítulo de Capitalismo y Libertad. O también hay un señor que muchas veces no se conoce, se llama Thomas Stast que tiene un libro muy bonito, en este caso aplicado a la medicina que se llama La teología de la medicina, explicando esto que está explicando usted, que hay gente que es muy buena médica pero con carencia de título pues no puede ejercer y explica a qué se debe eso. Se deben normalmente son prácticas restrictivas a favor de algunas profesiones, limitar el número de las profesiones o limitar el número de establecimientos que puede emitir títulos sobre esas profesiones y que es una tátula de regular el mercado laboral pues a favor de unos intereses o de otros y de eso se trata. Y lo que dice nuestro teórico liberal es que en principio no haría falta una licencia estricta para ejercer la mayor parte de las profesiones sino todas ellas. Es la teoría y que habría sistemas de mercado suficientes como para garantizar la calidad del servicio que usted recibe con independencia de que usted tenga el título o la licencia o no. Digamos que son restricciones a la competencia que muchas veces no se habla de ellos. Sí y respecto a lo que usted suele decir sobre la por ejemplo las matemáticas y la geografía que sé que usted es crítico a estas a estas materias por ejemplo la matemática moderna ¿no? No soy crítico con esas materias soy crítico como se enseñan esas materias que es muy distinto las matemáticas son súper útiles no es una distinta porque a veces me dicen no, ¿qué está usted en contra de la matemática? ¿Cómo estará en contra de las matemáticas? No, la matemática moderna claro, no de la forma que se enseñan las matemáticas por lo menos es la tesis por ejemplo de creo que se llama ¿cómo se llama? Quini o Quino se llama así después hay un matemático que se llama Julio Pascual que también escribió algo de estos algo de estos temas explicando que la forma que se enseñan no es la más adecuada que la geografía es un arma también de creación de estados está más que demostrado y está súper estudiado por ejemplo Benedict Anderson fue uno de los primeros Jeremy Black por ejemplo Maps and Politics también explica algo 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 semejante explicando como el concepto de mapa la cartografía el diseño mental de las fronteras etcétera contribuye a la visualización del fenómeno estatal y las matemáticas lo que explica Pascual aún me falta por contrastarlo lo que dice que la forma que se enseña es básicamente para que se vea o se visualice que quien sabe son los profesores y que los padres digamos que no están capacitados para enseñar a sus a sus hijos en determinados temas es lo que explica él supongo que no estoy seguro pero la idea va por ahí también pero yo no soy crítico de las matemáticas en la geografía digo que libre me Dios solo digo que es la forma en que se enseña la idea de mapa de estado que nos meten a todos en la cabeza que todos tenemos que visualizar el mapa de nuestro país etcétera y muchas veces dibujado y muchas veces por ejemplo como se sirvía en los colegios de antes que siempre en todas las aulas había un mapa por ejemplo de España todo desplegado al lado de las imágenes icónicas del estado estaba el mapa y el mapa era lo que se veía en todas las escuelas ahora ya no se hace así pero en otros tiempos y todos los niños españoles de otra época tenemos una foto de nosotros de pequeños con un mapa de España acá también en mi país ahí acá también lo haces es una práctica que se copie que se imita porque es muy potente la visualización y esta foto aún la tengo me parece a mí por ejemplo me hacían dibujar el país de Colombia el escudo de Colombia la bandera de Colombia y bueno ya hoy en día ya en otra edad y todo uno se pone a analizar qué hay detrás de todo eso ¿no? sí, sí no, hay estudios en España creo que se llama Jacobo García Muñoz que hizo algún trabajo sobre estas cosas aplicadas al mapa en España es un geógrafo también ¿no? le digo que Jeremy Black por ejemplo lo explica muy bien no está traducido por el de Blas pero Benedict Anderson sí en comunidades imaginadas explicando cómo se puede imaginar un estado si no es por la geografía pero lo repito no es una cosa ni contra las matemáticas ni contra la geografía sino el tipo de matemáticas que se enseña muchas veces lo que explica creo que es Morris Queenie en la matemática que se explica en las escuelas no en todas repito supongo que habrá muchos casos y supongo que habrá cambiado desde el estudio no es una matemática práctica no es una matemática digamos para la persona común sino que es una matemática pues de topología o cálculo en su momento de conjuntos repito no me quiero meter en uno que no sé pero por ejemplo yo no recuerdo que me hayan explicado a ver por ejemplo calcule usted cuánto hay que ganarle un café ¿no? para que la cafetería sea rentable y cuántos cafés tengo que vender y a qué precio y ese tipo de cosas y ese tipo de matemáticas básicas ¿no? o cálculo de superficies para un carpintero o cosas así ¿no? ese tipo de cosas sí, pero normalmente la matemática se centra en cuestiones más elevadas como más metafísicas que es lo que critica Quinn ¿no? no la matemática porque esas matemáticas es diferenciales todo claro porque esas matemáticas son útiles pero son útiles para un ingeniero no son útiles para una persona común el que sea ingeniero ya aprenderá después las integrales dobles, triples o lo que tenga que aprender o todo ese tipo de complejos cálculos pero la mayoría para toda la gente si le ponen un nivel tan alto se aparta de las matemáticas porque no todas las mentes son iguales al respecto de las matemáticas como no son todas iguales al respecto del idioma unas personas hablan bien si se fija usted bien o son capaces de hablar muy bien otras no son buenas oradoras igual que hay personas con una mente matemática que yo conocía algunas que ven todo números y calculan y todo y otras personas pues su mente no es esa no quiere decir que uno sea más inteligente que otro sino que tienen inteligencias distintas claro y por la opinión por ejemplo esto ya es opinión personal yo veo que a medida que pasa el tiempo distintos gobiernos quieren sacar al niño del seno de su familia por ejemplo antes en mi país la educación obligatoria empezaba desde los 10 años después desde los 7 después de los 5 ahora desde los 3 años existe una a largo plazo una consecuencia de esto de que ya ese niño ya no crezca viendo a la familia como una institución súper importante donde pueda aprender valores donde pueda aprender un montón de cosas y ya vea al Estado cada vez más paternalista sí a ver el proceso de construcción de Estados el Nation Building o el State Building que se llama así de construcción de Estados implica una sustitución de las funciones de otras instituciones que el Estado las vaya asumiendo poco a poco igual que el Estado asumió en su momento la justicia que la quitó a los señores o a los aristocrates y la instituyó en burocracias estatales y que le quitó la capacidad de defensa a las personas o a las milicias a las personas y las centralizó también en aparatos estatales de policía o de ejército también es un proceso de sustitución de valores en el sentido de que intenta que quien eduque a la juventud no sean las familias sino que sea el gobierno y ese conflicto se da a veces por ejemplo con todo el debate que puede haber sobre la asistente obligatoria a las clases o si los padres tienen derecho a educar a sus hijos o no y porque es un proceso que Hobbes ya lo explicó Hobbes en Leviatán lo explicó muy bien que el Estado debe ser el árbitro último de la moral quien decida lo que está bien y lo que está mal es el Estado no otras instituciones y le quita la educación a las familias le quita la educación a las instituciones religiosas el Estado pasa a ser el último garante de la moral el último decisor de la moral y es el que digamos más o menos educa a los niños en los valores que él tiene y cuidado si fueran unos valores inmutables a lo mejor podría ser algo menos mal pero yo veo que esos valores van cambiando porque yo sé que a mí me educaron unos valores y sé que a mi sobrino no lo están educando en otros claro porque son distintos de los que tuve yo no sé cuál de los dos es mejor ya sé hay otro debate pero que sé que los están educando en otros valores distintos es así y que los valores en los que yo fui educado se consideran anticuados o como un montón o cosas peores ¿no? eso es el debate ¿quién tiene debate eso? ¿debe ser las familias que educan a los niños o no? ¿qué piensa usted por ejemplo de esa propuesta del voucher? el voucher también lo plantea en este libro que estamos hablando también creo que en libertad de elegir Milton Friedman en ese libro que capitalismo libertad es un libro bastante completo porque toca muchos temas entre ellos este el voucher efectivamente es un second best es una solución no óptima pero por lo menos que permita cierta elección o cierta competencia entre los centros para poder funcionar pero la crítica de Robert es así al final no hay un incentivo a reducir costes no hay una serie de incentivos que se dan en el mercado normal para este tipo de cosas también deriva de una definición de educación para mí muy estricta educación es un concepto amplio ¿vale? este vídeo es un vídeo se pretende educativo algunas personas le gustará supongo otras no le gustará es un debate filosófico sobre ideas complejas que se pretende abrir ideas o puntos de debate con referencias bibliográficas etcétera que se pueda usar educativamente pero no es una educación escolar es una educación que cualquier persona puede pinchar el enlace a esto y acceder a él si le apetece si le gusta o no pero es educativo esto es educativo también educativo es cuando un grupo de amigos pues ustedes debaten o discuten o comparten información o comparten libros ¿no? educación es cuando usted aprende a manejar sus aparatos como la gente aprende a manejar el móvil y aprende a bajar las redes ese tipo de cosas hay gente muy ducha muy experta en ese tipo de las redes tiktoks y instagrams y cosas de esas así modernas pero bueno la gente sabe lo que le gusta es capaz de aprenderlo y con mucha profesionalidad porque filtran las fotos las enfocan no sé cómo hacen ellos allí pero después son capaces de subirlas hacer las virales no sé que tienen cierta tecnología por lo menos a mí se me escapan muchas de ellas no estoy mi mente no es nativa de estas cosas veo que esa gente tiene una habilidad ¿y cómo adquirió esa habilidad? porque que yo sepa las escuelas no se aprende ¿no? o manejar trastos electrónicos montar estas cosas que montan ustedes de zooms y cosas así ¿no? pues se van aprendiendo pero no escolarmente la educación es muy amplia la educación son los modales que enseñaron en casa la educación es lo que le pueden enseñar a una iglesia a una parroquia o a un ateneo o alguna cosa así ¿no? o centros o centros de socialización política que tenía antes para los partidos o así ahí puede aprender muchas cosas también no necesariamente mal pero aprende usted en muchos ámbitos aprende cuando lee un periódico aprende cuando lee un libro pero no necesariamente escolar pero la educación es muy amplia e incluye muchos aspectos dentro de la escolarización dentro de la educación hay muchas formas después de enseñar de forma formal una es la escuela la escuela es una forma de enseñar pero no es la única forma de enseñar por ejemplo hay sistemas modulares usted cuando quiere aprender una tocar una guitarra o una cosa así pues puede aprenderla usted por su cuenta con tutoriales de internet puede ir a un conservatorio ¿no? no sé cómo enseñan la música en Argentina aquí hay instituciones puede ser porque son las que enseñan música pero otras personas la aprenden por su cuenta otros como decíamos antes tocaban de oído bueno muchos galleiros aquí gallegos no tenían educación formal sino que educaban escuchando y después repetía pero hay muchas formas de educarse pero se pueden buscar fórmulas modulares yo cuando quería aprender idiomas o algún idioma que no estaba en la escuela pues iba a una academia de tal idioma ¿no? o contrataba un profesor por ejemplo de alemán que en mi escuela no se ofertaba o de francés o como hay los centros común de matemáticas hay centros que son como academias que están allí usted va una hora al día a la hora que le apetece que creo que es así y usted allí aprende matemáticas de forma modular no tiene por qué llevar todo el currículum sino que usted podría picar enseñanzas variadas no todos en el mismo currículum ¿no? es un sistema después del sistema escolar que se enseña más o menos a todos más o menos recimentados por edades todos lo mismo todos siguiendo un esquema ¿no? pero digo que hay muchas formas de educar que no son escolares y dentro de las escuelas hay muchas formas de plantearlas también habiendo escuelas puede haber escuelas de mucho tipo que las hay de las escuelas Montessori escuelas pues normales hay un montón de tipos de sistemas escolares escuelas tipo Summer en su momento hay muchas que se puede escoger y después se puede escoger la forma de financiarlas puede ser financiamiento directo del Estado o puede ser financiamiento indirecto del Estado o puede ser financiamiento directo del consumidor porque yo siempre digo ¿por qué? la mayor parte de los bienes de consumo bajan de precio porque eso es una en realidad histórica casi prácticamente todos los bienes de consumo que tenemos ahora bajaron de precio la comida bajó de precio espectacularmente en los últimos 100 años espectacularmente la ropa bajó de precio espectacularmente no digamos toda la informática no digamos todo lo que son autos en general toda buena parte de electrodomésticos y cosas por el estilo no hay parte de lo que nos rodea incluso los libros por ejemplo bajaron mucho relativamente de precio cuando hablo de relativamente me refiero a cuántas horas necesito yo trabajar pues para tener una lavadora bajaron mucho de precio no en precio absoluto sino en precio medido en horas de trabajo porque la educación estatal no baja de precio como las demás cosas cuando se podía perfectamente hacer sistemas combinatorios de muchas formas de estas desde la asistencia presencial que puede ser pertinente a mí no me parece mal de todo lo haría de otra forma no lo haría obligatorio sino que buscaría que los alumnos escogieran más o menos dentro de lo que hay allí que escogieran más o menos sus currículums y que pudieran optar pues cosas variadas dentro de lo que se pueda pero se puede combinar con tutoriales de internet por ejemplo con vídeos no tiene por qué haber un horario estricto de aprendizaje cada niño yo creo cada niño cada estudiante yo no trabajo con niños pequeños pero yo veo aún así mis estudiantes que son 18 19 o 20 años pues unos son más activos por la mañana otros son por la tarde otros son más nocturnos que se pudieran modular con este tipo de cosas o mezclar con sistemas escolares este tipo de cosas porque no se pueden ensayar este tipo de cosas poco todo tiene que seguir más o menos en el mismo esquema y el mismo ritmo después que los niños no todos aprendan al mismo tiempo lo que se busca es homogeneizar a todos los estudiantes probablemente para el gobierno es la forma mejor de que todos estudien lo mismo que no se desvíen y por eso la asistencia es obligatoria eso fue planteado así no lo estoy diciendo yo que sea una maldad del gobierno actual cuando se implantan los sistemas educativos en el siglo XIX estoy pensando en Jules Terrique lo tengo muchas manos más era un imperialista terrible pues lo plantea como esto como la idea de crear ciudadanos la idea de crear pues personas que digamos obedezcan al Estado la idea principal aunque la educación tiene otras funciones obviamente pues la lectura la escritura cierta capacitación profesional ciertos aprendizajes transversales que se aprenden allí no todo tiene que ser negativo pero la idea era crear gente que pagase impuestos sin protestar y que fuese a la guerra y que fuese a la vida por la paz sin protestar en su momento en el siglo XIX y se vio la primera y la segunda guerra mundial ¿no? como gente que antes resistiría a las guerras después como cierta cosa pues se resistió mucho menos y esos valores de educación pues se transmiten después a otro tipo de cosas esa es la idea la idea planteada fue esa pero lo dijeron ellos mismos no lo estoy diciendo yo claro eso es lo explica Eugène Beber en From Piersans to Frenchman explica estos fenómenos y de crear fenómenos de elegibilidad ¿no? que todos hablan el mismo idioma que todos tengan la misma forma de pensar de actuar etcétera de tal forma que las personas se pueden ser digamos mejor dirigidas y más obedientes esa es la idea que ellos mismos dijeron no estoy diciendo yo que sea una conspiración así del gobernante que tengamos ahora ¿no? de Fernández o de Cristina o así que sean así para educar a los niños no eso ya viene desde sus orígenes y Horace Man también Estados Unidos también plantea una cosa semejante es como militar también a favor de la guerra o la protección de un estado ¿no? porque a ver yo que he vivido muchos años acá en Argentina y también lo puedo decir por lo que aprendí en Colombia en Colombia por ejemplo ha vivido 50-60 años de guerra ¿no? entonces en el colegio tanto en secundaria como en las facultades se milita a favor de un ejército por ejemplo o de que toda la persona que esté dentro del ejército es un héroe entonces constantemente uno lo motiva bueno quiero entrar al ejército para pelear a favor del estado pienso que también eso es un un poder que tiene todos los gobiernos ¿no? porque no veo un cambio a medida que pase claro porque la idea es esa vamos a ver por ejemplo en los temas que hablamos que más conozco yo política o economía o así la visión que se enseña en las escuelas es como la oficial porque todo régimen político educa en su régimen político educa en los valores de su régimen político eso casi no hay excepción ¿no? el problema es la mayor parte de la población pues cuando acaba la escuela pues cada uno busca su trabajo pues unos pues trabajan ingenieros otros son carpinteros otros son mecánicos otros son médicos otros químicos o lo que sea cada uno se dedica a su profesión bien pero quitando algunas personas que más o menos se especializan en esto y tienen acceso a lecturas de todo tipo de cosas la visión que se lleva de la política el 90 y tantos por ciento de la población es la que se atende en la escuela porque es lo que lo dije es la única educación formal elaborada y sistemática que recibieron sobre ese tema en su vida y no tienen acceso a otras visiones igual que yo por ejemplo yo estudié algo de biología o de química en la escuela como todo el mundo pero a mí me dicen por dónde empezar con un libro de química yo no sé cuál es el libro correcto para empezar ni cuál es el bueno ni cuál es el malo etcétera tendría que gastar mucho tiempo en educarme en ese tipo de igual que de química o de plantas o de botánica o no no sé por dónde empezar se lo sabe el botánico que lleva mucho tiempo en eso pero yo no entonces claro yo en ese tipo de temas pues son muy susceptibles a ser manipulados si quieren porque yo no sé de pandemias ni sé de cosas así entonces yo me creo más o menos lo que me dicen pues lo mismo pasa al resto de la población con respecto a la política de ciencias sociales la educación que llevan formal no la que es esta la que aprenden en la escuela en cambio si quieren no tienen acceso digamos no que no tengan acceso no está censurado casi nada no saben por dónde empezar si quieren leer visiones alternativas porque requieren un tiempo un gasto y unos conocimientos previos que probablemente la parte de la población no tiene igual que yo no los tengo de biología de química de ingeniería y así pasa entonces el 90 y tantos por la población la visión que lleva de la política del sistema político es la que se aprende en la escuela que es lo que se trata después sabemos cuántos cientos o miles que discretan bueno normalmente no pasa nada porque tampoco trasciende porque normalmente discutimos entre nosotros pero no más allá de nosotros claro usted tenía o tuvo una charla muy interesante con Fernando Díaz Villanueva respecto a lo que es la universidad no hace creo que fue en el 2017 si no estoy mal y hablaba no sé si en este caso no sé si usted o Fernando respecto a que la formación en distintas universidades o distintas carreras ya pasó a ser la formación de futuros empleados públicos en muchos aspectos sí por ejemplo yo estudio economía y lo que me enseñan es para ser más adelante un burócrata del gobierno a usted le enseñan a gestionar la economía exacto le enseñan como desde un ente central desde un estado puede usted a través de las curvas de oferta demanda de la macroeconomía la economía es un ejemplo de esto es un ejemplo de que un grupo de sabios o así puede gestionar la economía y a eso lo educa usted no sé ahora pero yo poca economía de mercado estudié en su momento no no tuve casi acceso a autor liberal sino que era más bien una visión entrevista pero también muchas veces por ejemplo en la facultad empresarial no se enseña un empresarial en buena parte sino que se enseñan los aspectos más estatistas de la empresa aprender a cubrir impuestos aprender a cubrir contabilidad la contabilidad normalmente que viene normada por los estados también los planes generales de contabilidad que vienen normados o normativizados entonces no se enseñan a cubrir o a hacer las partes más estatistas que tiene cualquier empresa y se dedica relativamente poco tiempo a lo que es la función empresarial a innovar a crear a ese tipo de cosas también a los recursos humanos nos enseña a aplicar en muchos casos las directrices que dice el gobierno sobre ergonomía sobre higiene sobre ese tipo de cosas son funciones que se aplican en muchos aspectos desde ese punto de vista es normal las universidades a ver las universidades modernas tal como se crean no fueron entes pensadas como entes de libertad sino fueron pensadas como sitios para crear funcionarios eficientes o bien formados yo sé que por ejemplo la facultad de políticas que se creó la primera en España facultad de ciencias económicas, políticas y comerciales se llamaba así que era la primera que hubo en España la creó Franco para crear los funcionarios necesarios para su régimen y para ver las herramientas necesarias para gestionar el Estado esa fue la lógica no el debate de la política eso vino después en algunos ámbitos pero normalmente y sigue siendo así buena parte de los egresantes de las universidades es normal quien es un buen trabajo bien sea en el Estado bien sea trabajando en estos aspectos buena parte de ellos porque rara vez se enseñan los aspectos digamos más de mercado de las profesiones lo veo en casi todas las profesiones muchos médicos por ejemplo jóvenes sobre todo cuando las comunidades lo que están educados es para trabajar en un sistema estatal de salud son muy defensores de ese sistema cuidado puede ser defendible en el sistema no estoy discutiendo yo eso estoy discutiendo que casi nunca tienen la otra alternativa casi nunca conocen las otras visiones de la disciplina pero después no puede haber una frustración de lo que por ejemplo yo quiero hablar digamos en este caso porque no conozco a todo el mundo pero a medida que yo todavía soy estudiante de economía a medida que avanzo en mis estudios es complicado no sentir una frustración porque cada vez te enseñan por un camino y ese camino es el que uno debe seguir pero yo por ejemplo he tenido la oportunidad de leer muchos autores liberales o lo puedo ver a usted o lo puedo ver a don Jesús a un montón de economistas muy respetados y bueno puedo tener una elección pero muchas personas aún teniendo el poder de decisión siguen ese camino porque es el único que aprendieron y después llegado a cierta edad o cuando quieren ejercer ven que que existe todo un poder detrás y no era lo que ellos quisieron elegir o algo y tienen que plegarse es normal bueno para eso se educa yo tampoco estoy diciendo que la gente pues como que se echa al monte o se echa a la guerrilla para que sea mártir pero bueno lo que se trata es que conozcan un poco de qué va esto que sepan un poco cómo opera esto y básicamente es lo que yo intento permitir no llamar a la gente a la guerrilla eso lo decía Javier creo que lo decía Javier creo que fue Javier que decía usted estudie y apruebe lo que le mande después estudie lo que le gusta ¿no? sí por experiencia creo que al principio y también también lo comenta don Jesús creo que lo que y referenció a Rothbard respecto a lo que es el pago de impuestos y yo al principio pues cuando empecé a leer empecé a como a a querer capacitarme dentro de lo que son autores liberales al principio dentro de la universidad quería ser el martín ¿no? el profesor decía algo y yo no eso no es así no esto es lo otro y ahí a la final el poder lo tenía el profesor y me dejaban la materia tiene usted una ventaja muy grande que usted sabe el doble sí sí puede ser bueno no la ventaja si tenemos alguna es que nosotros tenemos que conocer perfectamente lo que dice el otro cosa que por ejemplo los estudiantes normal no lo hacen los estudiantes normal repiten la pedagogía no sé cómo es en Argentina en España históricamente es una pedagogía de repetición no es eso del espíritu crítico ni libre casi siempre casi siempre es una pedagogía de repetición desde pequeños hasta mayores o sea si repite usted todo lo que dice el profesor es un 10 si repite la mitad es un 5 y si repite solo una parte está suspenso pero básicamente incluso en los sistemas de acceso a la función pública el autofuncionariado así básicamente le consiste en un conjunto de textos si usted se lo sabe entra y accede a la función pública si repite lo que dicen esos textos pero lo bueno del crítico es que el crítico tiene que muchas veces nosotros nos ponemos a trabajar para esto somos muy buenos opositores porque nosotros tenemos que saber mejor que nadie lo que dice el otro para refutarlo punto por punto en cambio el estudiante normal no se preocupe repite aquello y ya está es nuestra pequeña venganza si quiere así no es que Keynes dice tal cosa probablemente pocos conozcan mejor a los keynesianos que un austriaco tiene que conocerlo y saber qué dice y dónde está y dónde está equivocado si no está nos obliga a conocerlo en serio cosa que el otro normalmente dice esto es lo que entra lo cuento y ya está no se lo plantea nosotros sí nosotros acabamos conociendo mejor en el pensamiento que nosotros y por eso somos muchas veces mejores estudiantes no que sea normal tenemos que saber más cosas las personas que pertenecen a grupos así pequeños o grupos digamos que no están en el sistema son mejores estudiantes que los otros por la propia dinámica no porque sean más inteligentes nada así por el estilo sino por esa propia dinámica de curiosidad que les lleva a conocer también al rival claro era lo que decía don Jesús también respecto a que uno es el virus dentro del sistema ¿no? sí a ver yo creo que ya tenemos que acabar el estado es un aparte de ser una organización muy bien pensada una máquina una mega máquina como decía Lewis Mumford hace tiempo en un libro que se llama El mito de la máquina que se explica muy bien esto el estado está construido también según un sistema de creencias y de valores aún sin desobedecerlos usted deja de creer en ellos alguna parte de las ideas que transmiten el estado pierde mucha fuerza pierde mucha fuerza solo que uno las crea es lo que decían los viejos anarquistas ¿no? o Gensar el famoso así teórico de las revueltas así se trata de obedecer pero sabiendo que uno no está obedeciendo no haciéndolo automáticamente sino que sabía y obedezcan ya no se meta en líos yo no te recomiendo a nadie que se meta en líos ni que se meta cosas por el estilo lo que sepan están obedeciendo sí esa es la clave bueno creo que ya terminamos por el no quiero abusar de su tiempo pero lo último que le quiero pedir es un consejo o unas palabras a todos los chicos que no solamente están dentro de nuestra organización o nuestra agrupación sino a todos los que quieren como no sé si salir no puedo encontrar ahora las palabras exactas pero sí un consejo a todos los jóvenes que quieran tener ese espíritu crítico que usted dice pues que se junten con gente como usted en el sentido de que seguramente en sus ambientes aprenden muchas más cosas y seguramente son ambientes mucho más sanos y mejores aunque solo sea por eso que otros ambientes que se pueden encontrar en grupos como los suyos se debate de libros se debate de oportunidades laborales de cosas por el estilo y eso es un aspecto muy importante para la formación cualquier grupo de este estilo sea de nuestras ideas o de otras es muy importante porque educa a las personas y les da valores y les enseña a discutir y se relacionan y se mejoran mutuamente y yo creo que es muy importante solo el mero hecho de estar con ustedes aunque no tenga acuerdo con ellos bueno muchas gracias es bueno que haya críticos porque también los obvio a ustedes estudiar yo tampoco me gusta una sociedad de estar siempre con los míos necesito también feedback necesito también influencias de fuera para ver qué están diciendo otras personas qué otras teorías hay y es más si otra idea les convence más dejen la suya y cojan la otra eso es un honrado yo si estoy con esto honradamente no encontré nada mejor no quiere decir que no pueda encontrarlo pero si estoy honradamente porque no encontré nada mejor que me convenza más pero si yo encontré otra cosa que me convenciera más no tenga duda que yo intentaré cambiar de opinión así pero también si les convence más estas ideas que las suyas que empiecen a votar o que empiecen así pero yo claro no me gusta el sectarismo ni me gusta este tipo de purezas que hay muchas veces perfecto bueno grupos como el suyo son ideales para la educación de un joven claro bueno muchas gracias profesor Bastos la verdad fue un honor haber cruzado algunas palabras con usted y espero que algún día pueda ir a España para poderlo saludar personalmente hoy yo a Argentina y saludaré a su equipo pero de momento va a ser difícil no nos dejan salir está muy complicado salir fuera de España piden muchos y muchos países no nos dejan entrar entonces no hay de momento no va a poder ser pero bueno la accesibilidad y por su amable charla ya está muy bien ahí es muy interesante pero recurran también siempre al libro no solo el vídeo el libro también el vídeo llama la atención pero el conocimiento profundo es trabajo duro y solitario con sus libros cada uno en su casa lo pueden poner en común y hablarlo pero normalmente el trabajo siempre es solitario excelente consejo la verdad muy bueno pues muchas gracias y hasta la próxima si nos quiere bueno muchas gracias profesor Bastos y que tenga un buen día igualmente señor Macano hasta la próxima chao